Bienvenidos al auditorio del Museo del Prado, gracias a todos los presentes aquí por su asistencia, así como los que nos siguen a través del canal de YouTube y que verán esta conferencia online. Paso a presentar al conferenciante. Como saben, esta conferencia también está vinculada a la exposición del legado de Carmen Sánchez, inaugurada a finales del mes de marzo. David García López es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Ha disfrutado de distintas becas y estancias de investigación en varias instituciones, entre las que cabe destacar el Barbur Institute de la Universidad de Londres o la que pudo disfrutar aquí en esta casa, en el Departamento de Pintura Española. Desde entonces, sus investigaciones se han orientado hacia la pintura y la tratadística del siglo de oro, las relaciones artísticas entre España e Italia y el estudio de la teoría y las fuentes histórico-artísticas de la Edad Moderna y la Ilustración. Ha prestado especial atención a Lázaro Díaz del Valle y a Céan Bermúdez, nombre que me imagino que saldrá en algún momento de esta tarde, he mencionado. Y entre sus investigaciones yo destacaría, por su vinculación con parte de la conferencia de hoy, su artículo sobre la novena duquesa de Béjar, que se centraba, o bueno, que trataba la práctica de la pintura por parte de las mujeres en la España del siglo XVII. Asunto que, como ya digo, estará presente en esta conferencia, que lleva por título otros mecenas, otros artistas, a propósito del legado de Carmen Sánchez. Gracias, David, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación. También al Museo del Prado, que siempre es un placer venir por aquí y regresar. Aquí, un lugar que fue de formación también para mí. Hoy vamos a hablar de una invitación que me hicieron desde el museo para hablar de dos cuadros que se han adquirido, que ha adquirido el museo a través del legado de Carmen Sánchez. Lo quise titular como otros mecenas, otros artistas, precisamente porque estamos acostumbrados en un lugar como el Museo del Prado, vinculado a grandes maestros como Velázquez, como Tiziano, estamos rodeados de esas grandes pinturas y también con un mecenazgo regio-imperial. También es importante vincular y acercarnos también a otro tipo de pintura y otro tipo también de mecenazgo, quizá más pequeño, más en detalle. Y por eso lo quería titular así, para que hablemos sobre todo de estas dos pinturas y que sean también un pretexto para que demos una vuelta, un repaso por la pintura que se está haciendo en el Silo de Oro español y que nos sirven estas dos pinturas para explicar algunos de estos conceptos y entenderlos también. Son dos pinturas muy singulares y que, como digo, han sido recientemente adquiridas con el legado de Carmen Sánchez y realmente muy interesantes para, como digo, sobre todo contrastar con muchos de los cuadros, de los grandes cuadros que conocemos de los grandes artistas del Siglo de Oro. Y son especialmente importantes porque son de dos artistas a los que conocíamos solamente a través de los documentos o de la tratadística, es decir, prácticamente que no los conocíamos. Es como si, digamos, que hubiéramos ligado por internet con alguien y precisamente al final conseguimos conocerlos y ponerles cara a dos artistas que teníamos desconocidos hasta el momento, como son Mariana de la Cueva y Barradas y Gabriel Antonio Corvo y Ser, como ven ustedes aquí. Especialmente, además, interesante porque no conocemos a muchas pintoras de esta época, del siglo de Oro español, de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII, y es especialmente interesante que consigamos tener una pintura firmada por ella y conocer más de este tema tan interesante que cada vez estamos investigando más sobre lo que son las mujeres en la pintura, no solamente en la Edad Moderna, pero especialmente también en el siglo de Oro. Por lo tanto, lo que quería que en esta charla pudiéramos dar una vuelta por algunas de las cuestiones centrales de la pintura del siglo de Oro, de quién pinta, por qué estas pinturas son especialmente interesantes y que aprendamos un poco juntos algunas de estas singularidades que nos ponen de relieve estas pinturas. Como digo, su compra también nos pone de relieve algo importante de cara también al propio Museo del Prado. El Museo del Prado, además de tener, como digo, estas obras maestras que podemos disfrutar cada día, también es un lugar de investigación y es uno de los conceptos importantes que se mueven en los museos y también en el Museo del Prado. Por lo tanto, que el museo adquiera estas obras de autores a las que solo conocíamos por la documentación, pues es especialmente interesante para contrastar precisamente con otro tipo de pintores. Precisamente una de las cuestiones con las que mejor ejercemos el juicio, el juicio crítico, es con el contraste, con la comparación y precisamente podemos conocer mucho más de otros artistas, incluso de grandes maestros, a la hora contrastando y comparando con quizá maestros menos conocidos. Incluso hay que darse cuenta que en ocasiones, cuando pensamos en pintura, por ejemplo, el siglo de oro, pensamos en Velázquez, pero seguramente es el pintor más singular de nuestro siglo de oro y también el menos representativo en ese sentido, porque precisamente por su vinculación como pintor de cámara va a realizar un tipo de pintura y un tipo de temas que van a ser muy diferentes a las que va a realizar la mayoría de los pintores de su época. Por lo tanto, quizá conocer más estos pintores, más convencionales, entre comillas, nos ayuda a comprender mejor qué conceptos se tiene en la época sobre la pintura, quién lo practica, por qué se colecciona, etc. Y por ello quería primero comenzar esta charla hablando un poco, bueno, antes de pasar a esta, precisamente les quería señalar cómo son dos pinturas que, aunque no lo parezca, tienen mucho en común y, aparte de estilismos de los que luego comentaremos, como pueden ver, son dos pinturas religiosas o de tema religioso, lo cual es importante resaltarlo para que veamos cómo es la sociedad de la época, es decir, donde la pintura religiosa va a ser la principal demanda para los artistas, para los artistas, por ejemplo, que no son pintores de cámara, ¿no? Velázquez va a realizar en su mayoría otro tipo de pintura y por eso es importante que nos demos cuenta cómo la pintura religiosa prácticamente va a ser el 90% de la producción pictórica del siglo de oro, sino más, es decir, los pintores normalmente van a vivir de realizar pintura religiosa, las distintas órdenes, las capillas, los altares mayores, etc. Y también son dos pinturas que representan a personajes singulares como son santos, los santos van a ocupar una posición principal en los temas que se van a tratar en la pintura también de nuestro siglo de oro. Son los personajes ejemplares que van a ayudar al fiel a comportarse y a actuar como un buen cristiano y, por lo tanto, van a ser uno de los vehículos más importantes para difundir la religión católica y, precisamente, uno de los temas que van a rechazar los protestantes y, por lo tanto, el mundo católico, después de la contrarreforma católica, va a incentivar, precisamente, todos esos temas que los protestantes habían rechazado anteriormente. Para ver cómo el contraste, precisamente, en esos dos mundos de la Europa, en el siglo XVI y en el siglo XVII, les traía dos imágenes de una iglesia católica, como la iglesia de Jesús en Roma, que es, digamos, uno de los centros del catolicismo y que se va a promover, como, digamos, toda esta orden del Jesús, a promover el catolicismo por todo el mundo, no solamente por Europa, sino, como saben, a llevar el cristianismo, el catolicismo a toda Asia, a Japón, a China, etc. Y, al otro lado, vemos una imagen del siglo XVII, se va a poner muy de moda en el siglo XVII este tipo de iglesias de perspectivas, donde vemos una iglesia protestante de Holanda o de los Países Bajos, donde vemos completamente despojada de imágenes. Allí, aunque las imágenes religiosas se van a aceptar, se van a aceptar, digamos, en el ámbito privado, pero no en las iglesias. Y, como vemos, una religión cristiana que, por lo tanto, a través del protestantismo se va a centrar en la palabra, en la lectura de la Biblia, en traducir la Biblia de los distintos idiomas. A eso se dedicaba Lutero a traducir la Biblia al alemán. Y, como digo, una religión cristiana que se centra en la palabra, en la lectura, en los elementos librescos de la Biblia. En cambio, en el mundo católico se va a seguir optando por la Vulgata, la traducción al latín de San Jerónimo y, por lo tanto, se van a seguir haciendo las misas en latín. Y, por lo tanto, lo que se va a basar, el culto católico, sobre todo, va a ser en las imágenes. De ahí la importancia del mundo católico en las imágenes. Por eso les traía una fotografía del Yeshú, donde vemos todo tipo de pinturas, de esculturas, altares, capillas, por las que el fiel va a ser informado a través de las imágenes del catolicismo y de la fe católica, a través de los distintos personajes del cristianismo, a través de la Virgen, de Cristo, que van a ser, sin duda, los personajes más representados, pero también a través de los santos, que precisamente son personajes que son rechazados desde el mundo protestante. De ahí que también sea muy importante el arte religioso para los propios artistas, para los propios pintores del siglo de oro español. También les traía, por otra parte, la imagen de una pintura que tenemos, afortunadamente, aquí en el Museo del Prado, para ver al archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas, hecho por su artista, digamos, de cabecera, como es David Teniers. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un personaje tan importante de la familia Habsburgo, que además se había educado en España, al lado de Felipe IV, e incluso en la Universidad de Alcalá de Henares, que ha ido como gobernador de los Países Bajos y que se ha, como vemos, rodeado de una gran colección artística de todo tipo de pinturas. Y así se presenta. Él va a pedir a su pintor, David Teniers, que le realice una serie de retratos rodeado de su colección de pinturas y después va a enviar como regalo algunas de estas imágenes a sus amigos, a sus familiares, en este caso a Felipe IV. Es decir, un personaje de la más alta alcurnia europea, se rodea de su colección de cuadros. ¿Por qué? Porque realmente tener en ese momento, a mediados del siglo XVII, tener una gran colección artística, le imprime una categoría especial. Son pocos los que tienen una colección tan maravillosa como él. Aquí podemos ver incluso algunas de las imágenes de las pinturas relacionadas con la exposición que tenemos ahora de pasiones mitológicas, tan magnífica, realizada por Miguel Falomir. Y, como ven, con todo tipo de pinturas. Y lo interesante es que no solamente son pinturas mitológicas, sino, como ven, ya son pinturas incluso religiosas, etcétera. Es decir, nos están diciendo que la pintura, ya a mediados del siglo XVII, se colecciona y se colecciona no solamente con un objetivo religioso, ni siquiera por un objetivo simplemente por los temas, etcétera, sino por los pintores. Como ven, casi todo va a ser pintura italiana en un principio, que van a ser los grandes maestros más representativos, más queridos por los grandes coleccionistas. Digamos que, a partir del siglo XVII, el coleccionismo entra en una vía diferente. Hasta ahora, prácticamente, y sobre todo en la primera parte del siglo XVI, la pintura todavía tenía un servicio de utilidad y ahora, poco a poco, se va a coleccionar por los propios artistas, por el gusto de la pintura. Entramos en una fase nueva y, sobre todo, a mediados del siglo XVII, ese coleccionismo se hace paneuropeo. Sale de los primeros coleccionistas que están alrededor de Italia y son los grandes personajes europeos, los grandes reyes, como propio Felipe IV, como Carlos II de Inglaterra, la corona francesa, los que van a empezar a coleccionar a gran escala. Es decir, que la pintura adquiere, otorga más bien, otorga una importancia a sus poseedores y sus poseedores se quieren representar junto a sus colecciones de pintura, para que veamos la importancia que va adquiriendo la pintura. Por un proceso de imitación, estos grandes reyes, finalmente, van a ser imitados por los aristócratas y, después, a otras clases sociales o estamentales, en este caso, en la sociedad de la Edad Moderna, va a haber un aspecto imitativo en el que, poco a poco, los coleccionistas, o van a haber cada vez más coleccionistas, en el mundo de la aristocracia e, incluso, se va a llegar a otras clases sociales como puede ser un poco la burguesía, entre comillas, sobre todo, la burguesía ciudadana de algunas ciudades europeas y también en España. ¿Cómo se veían los pintores en ese momento, en ese siglo XVII, por lo menos en España? Aquí les traía dos ejemplos muy conocidos de la pintura de José Antolínez, del vendedor de cuadros y, por ejemplo, uno de los autorretratos, quizá el más singular, el más importante, de Murillo, que, como pensé, realiza más o menos en la misma época, para que veamos dos caras un poco de la misma moneda de la pintura del siglo de oro en España, en la segunda mitad del siglo XVII. Vemos a un pintor, lo que nos quiere representar Antolínez, o el pintor pobre, o un vendedor de cuadros, para que veamos también cómo se realizaba este tipo de trabajos. La mayoría de los pintores, de los que conocemos prácticamente sus inventarios, etcétera, no vivirían de un modo económicamente muy favorable, seguramente. es indicativo que lleve una pintura religiosa de la Virgen y el Niño, sería, como digo, lo más demandado. Vemos que también está rodeado de estampas, es decir, de imágenes, para que vean que el que no podía tener pinturas también tenía estampas y las estampas van a ser un medio fundamental para el conocimiento de la pintura, de una pintura a la que no se puede acceder, pero de copias de pinturas que se realizan de una manera utilizando el nuevo medio de la estampa y por el otro lado vemos a algunos pintores que sí que son los más reconocidos, los más famosos, los que han obtenido más éxito, que se representan de una manera un tanto singular como hace aquí Murillo, que se representa precisamente como un caballero vestido de negro que era el traje, digamos, por los tintes que eran más caros en esa época y por lo tanto también le daban más prestigio en un óvalo que hace también alusión al mundo de la antigüedad, al mundo de esos retratos de monedas que representan la antigüedad, se representa incluso con un cartel en latín, es decir, nos está hablando de un personaje, de un pintor que se representa como caballero, que hace alusiones al mundo antiguo, que se representa haciendo una alusión a sus hijos, pero en latín, la lengua culta en el momento que muy pocos llegaban a tener su dominio y luego con los útiles de la pintura, la paleta, el pincel, algo, digamos, más manual, pero a la vez al otro lado con otro tipo de útiles que también tienen un significado, no solamente por el dominio del dibujo, que es la base un poco de la pintura desde el mundo italiano, sino porque también tienen una regla, un compás, es decir, que el pintor también domina la geometría, la matemática, la perspectiva, es decir, dominios más o menos científicos que no solamente son puramente manuales en el artista. Es decir, lo que está queriendo representar Murillo, entre otras cosas, es que la pintura es algo más que una actividad manual y que va a ser uno de los caballos de batalla de los artistas, de los tratadistas durante todo el siglo de oro. Además de por motivos económicos, para no pagar al cabalas, etcétera, siempre se hacía referencia a ese mantra, podríamos decir, desde la antigüedad de lupitura poesis, de relacionar a la actividad pictórica con la literatura, hacer que es una labor intelectual, que es una labor, como digo, no solamente de manos. ¿Por qué? Porque en la sociedad de la edad moderna del siglo de oro trabajar estaba muy mal visto. Prácticamente solo trabajaba el que no tenía más remedio, la aristocracia, etcétera, lo que solamente se autoidentificaba con tener una serie de ocios, pero no por tener que trabajar. Y, por lo tanto, la actividad económica, la actividad manual de estos personajes estaba, digamos, era degradante. De ahí que, por ejemplo, Velázquez, a la hora de ser nombrado caballero de Santiago, tuviera que mentir totalmente, decir que nunca había tenido tienda, que nunca había tenido una actividad pictórica y solamente había realizado la pintura para servir al rey, pero que él no había tenido un taller, etcétera, sabemos perfectamente que tenía. No solamente él, sino todos sus amigos, tenían que mentir para llegar a ser caballeros, es decir, declarar que no habían tenido que trabajar nunca. Todo esto arrancaba, sobre todo, de Italia, del siglo XVI, y se había, digamos, sancionado en la Italia del siglo XVI a través de las vidas, sobre todo, de Giorgio Vasari, que realiza un libro fundamental, como son las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores, en la primera edición de 1550, la segunda edición de 1568, que ya es más ampliada y que le cambia ligeramente el título porque pone a los pintores por delante de los arquitectos, pero sobre todo sancionaba a los pintores como merecedores de biografías. Esto, aunque ahora nos parezca banal, daba un paso más en el reconocimiento del arte y a sus practicantes que son los artistas. ¿De quién tenemos biografías o por qué hacíamos biografías de distintos personajes? Porque son importantes en la sociedad y esto había sido, digamos, el camino que se había realizado hasta el Renacimiento. El Renacimiento recogía esa actividad de la biografía del mundo antiguo, conocemos estas biografías de los Césares, de las vidas paralelas de Plutarco, etcétera, de personajes importantes en la sociedad. En el mundo greco-romano incluso se habían realizado biografías de filósofos, etcétera. Incluso, si pensamos en los Evangelios, ¿qué son los Evangelios? La biografía de un personaje, un personaje religioso al que se quiere reivindicar como un nuevo Dios o hijo de Dios, etcétera, y de ahí también arrancaba la biografía medieval que sobre todo se relacionaba con los personajes singulares de la Edad Media que quienes eran las vidas de santos, que eran los personajes ejemplares que infundían el cristianismo a sus contemporáneos. Por lo tanto, para reivindicar la pintura a partir del Renacimiento, lo que se va a hacer es incluir poco a poco a los artistas entre esos personajes que se quiere salvaguardar su memoria. Y por lo tanto, lo que hace Giorgio Vasari a mediados del siglo XVI es salvaguardar esa memoria a través de un nuevo impulso a los artistas que es la realización de esas biografías. Esas biografías, por lo tanto, relatan que los artistas son personajes, como digo, singulares y que se tiene que guardar su memoria porque su actividad es lo suficientemente importante para la sociedad. Y a partir de ahí es esa reivindicación de que el arte, no solamente de la pintura, sino de la escultura y de la arquitectura a través del dibujo que era un poco la idea o la teoría florentina del arte era lo suficientemente importante para reivindicarlos. No solamente hace eso en Vasari, sino que la segunda edición, la de 1568, nos ofrece también retratos de los artistas. Y esto es especialmente interesante porque las biografías normalmente van alrededor de los retratos. Es decir, se tiene que guardar la memoria de los personajes, de los artistas en este caso y también de su imagen. Ya veremos cómo esto es especialmente interesante para ver qué se tenía que pintar y qué no durante la edad moderna y durante el siglo de oro. Durante prácticamente todo el siglo de oro español hay toda una corriente que reivindica que los pintores españoles son tan estupendos como los italianos y que lo que les falta es una pluma, y lo dicen así algunos de los tratadistas, que les ayude a consolidar su posición en la sociedad. Es decir, que escriba también sus biografías. En España, como en otras materias, esto llega con retraso y va a ser Antonio Palomino el que ya a principios del siglo XVIII en el Museo Pictórico de Escala Óptica en 1715, es la primera parte, y en 1724 el segundo tomo, dentro de ese segundo tomo va a incluir unas biografías por fin de los artistas españoles. A la manera, como digo, como lo había hecho anteriormente Vasari, que va a ser, digamos, el gran modelo para todo este tipo de biografías de artistas en toda Europa, no solamente en España, pero, como digo, hay toda una reivindicación de este tipo de literatura, del apoyo que necesitaban los artistas españoles para conseguir que su arte, que la pintura fuera reivindicada como una actividad liberal. Y, además, Palomino lo va a hacer sobre todo indicando que Velázquez es el gran artista de su generación o de la, podemos decir, escuela española de su tiempo. ¿Por qué? Porque, precisamente, es el que consigue al final de su vida ser nombrado caballero, es decir, su propio ennoblecimiento, el artista que consigue ser nombrado caballero, es decir, que pasa a distinto estatus, como saben, la sociedad del siglo de oro era profundamente estamental y uno nacía y moría en su propio estamento, nacía como campesino y moría como campesino o como aristócrata o como noble, etcétera. Por lo tanto, el ascenso social era complicadísimo, muy difícil pasar de estado y que Velázquez, a través de la pintura, fuera nombrado caballero, fuera ennoblecido, era el mejor ejemplo para Antonio Palomino para ennoblecer todo el arte de la pintura. Por lo tanto, era el sumum al que podía llegar la pintura y, por lo tanto, llegar en sus biografías a que Velázquez fuera el mejor artista, el artista más importante, le hacía representativo de toda la pintura española. Había otros tratados como Vicente Carducho en su autorretrato de una manera también un tanto parecida a Murillo, aunque con un retrato menos elaborado, pero sobre todo con un gran tratado artístico que son los diálogos de la pintura que va a publicar en 1633 y es un gran nexo de unión entre la pintura o la pintura del siglo de oro español y la pintura italiana y el mundo florentino porque nació en Florencia y se viene con su hermano Bartolomé Carducho a pintar en el escorial y, por lo tanto, es un nexo de dos pintores florentinos y de cómo la apreciación del arte italiano y del arte florentino se quiere trasladar a España. Y es como Vicente Carducho el que va a abogar sobre todo porque esa pintura española sea también reivindicada y, como veremos posteriormente, a intentar crear una academia siguiendo el modelo florentino. Digamos que esto es lo que los pintores de su época, los pintores españoles de la época querían conseguir. querían conseguirlo incluso con sus propios retratos. Y otra cosa era la realidad que nosotros conocemos en su día a día. Y, quizá, para verlo, una de las mejores imágenes con las que podemos entender cómo era el día a día de un pintor, de un taller artístico, es esta de Johannes Estradanus que, su nombre, es un artista del norte que vivía también en Florencia y que hace una serie de imágenes, de grabados sobre distintos inventos de la época, etcétera, y uno lo dedica a Van Eyck, que era, digamos, el legendario inventor, en el momento, se creía, de la pintura al óleo. Y nos indica un poco con la imagen del supuesto Van Eyck, ya, como digo, a finales, entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, nos indica de cómo sería un taller artístico en la época. Lo primero que vamos a ver es al propio Van Eyck o al maestro de pintura que está realizando su obra en el centro de la imagen y, como vemos, la obra más importante, de gran tamaño, que esto también es importante tenerlo. Había toda una teoría, la teoría artística del Renacimiento, teorizada por Alberti, que indicaba que la pintura, realmente, para ser pintura, tenía que ser pintura de historia. Ese era el género principal al que se tenía que dedicar la pintura. Digamos que Alberti, en los comienzos del Renacimiento, hacia 1432, elabora esa teoría de la pintura, se basaba, quería basarse, como muchos de sus contemporáneos, en el modelo de la antigüedad para realizar tres tratados, uno hacia la arquitectura, otro sobre la escultura y otro sobre la pintura. Sobre la arquitectura, guardaba los restos de la arquitectura antigua, se conservaba el tratado de Vitruvio y, por lo tanto, podía realizar su tratado en base a esas fuentes antiguas. Para la escultura, también, tenían restos de la escultura de la antigüedad y se iban, poco a poco, rescatando todavía más piezas escultóricas de la antigüedad. Pero de la pintura, en ese momento, no había rastro prácticamente de lo que era la pintura de la antigüedad y, por lo tanto, lo que realiza Alberti es una teorización para que la pintura sea más o menos como la literatura, como buen humanista y él indica que la pintura tiene que poder leerse como un texto histórico y que los maestros y que los maestros pintores, para que sean considerados precisamente, para que sean considerados como literatos en la antigüedad, tienen que realizar una pintura que se pueda leer y una pintura que retrate los hechos más importantes de la humanidad y, por lo tanto, de la historia. Es decir, que refleje los hechos importantes y que los recuerde en la memoria. También de la historia sagrada y, por lo tanto, por eso, esos temas históricos también van a tratar naturalmente de la religión. Y lo que estamos viendo precisamente en nuestro artista, en nuestro artista ideal es que está representando una historia de San Jorge, una historia sagrada y, por lo tanto, utiliza un tipo de lienzo con este descubrimiento de la pintura al óleo de gran tamaño. Ese era el gran tema de la pintura. El segundo tema que nos dice Alberti precisamente va a ser el del retrato. De nuevo, guardar la memoria de los hombres, en general de los hombres, pero también de algunas mujeres y de ese tema hablaremos después, importantes de la sociedad y de los que también tenemos que guardar memoria. Como ven, el retrato que se está realizando lo realiza en un tamaño menor y no lo realiza por el artista más importante, sino por un ayudante. Y esto es interesante para que veamos cómo funcionaban los talleres en la época y cómo funcionaban en el siglo de oro. Es decir, con un maestro que era, digamos, jefe del taller, pero con muchas más personas. La idea que tenemos nosotros ahora del arte, de la pintura, es completamente, como una, digamos, una actividad unipersonal, es completamente diferente a la que se tenía en la edad moderna. Entonces, funcionaba el mundo de los talleres y los talleres vivían y trabajaban un buen número de personas, cada una ocupando un espacio y una labor. No solo vemos al maestro y a su colaborador, digamos, secundario, sino que vemos a otras muchas personas. Estamos viendo incluso a niños de diferentes edades o adolescentes. Por lo tanto, nos están indicando cómo los niños a una edad temprana, que podían ser hacia los 11 años, 12, 14 años, entraban en los talleres para aprender el oficio, como había hecho, por ejemplo, Velázquez, que entra a los 11 años. Normalmente, se firmaban unos contratos y en ese sentido, al ser una época especialmente legalista, tenemos mucha documentación sobre este tipo de, bueno, realmente sobre todo tipo de contratos, etcétera, en la época, pero también sobre contratos alrededor de los artistas. Y, por lo tanto, estos jóvenes que entraban, como digo, con unos 11, de 11 a 14 años, firmaban normalmente unos contratos para ser enseñados por sus maestros alrededor de los seis años, como en el caso de Velázquez con Francisco Pachico y, por lo tanto, después lo que tenían que hacer es examinarse. Podemos ver antes de comentar el examen qué están haciendo todos estos muchachos. Están practicando, están aprendiendo a dibujar. Primero, se aprendía a dibujar. Primero, lo que hacían era copiar dibujos o grabados del propio, de que tenía el propio maestro en su taller. Es decir, dibujaban, copiaban, y eso es importante, copiaban de otra imagen de dos dimensiones, después pasaban a copiar figuras de tres dimensiones que normalmente eran pedazos de escultura, bustos, etcétera, como vemos aquí, y después ya pasaban al tercer paso que era el principal que era intentar dibujar del natural a una figura viva. Vemos a otros personajes que están realizando como preparando los lienzos, preparando los colores, etcétera. Esto es lo que también tenían que aprender los jóvenes que acudían a un taller de un maestro. Como digo, después lo que tenían que hacer es examinarse y se examinaban por otros maestros como el suyo para que el gremio les diera permiso para practicar la pintura. Es decir, era un sistema gremial, por lo tanto, lo que vemos es que era un sistema tan gremial como otros oficios. De ahí que, como digo, los pintores del siglo de oro vivieran en una contradicción, se autoproclamaran como caballeros, pero vivieran absolutamente en un sistema gremial donde les tenían que examinar y era un sistema de los gremios sobre todo que vivía de la protección para sus propios colaboradores. Es decir, que alguien, por ejemplo, el gremio de Sevilla, que era especialmente importante, no permitía que un artista que no hubiera pasado el examen de su propio gremio pudiera pintar en la ciudad y conocemos bastantes conflictos, por ejemplo, con Zurbarán y con otros artistas que querían pintar sin haber pasado el examen del gremio. Era un tipo de economía, por lo tanto, proteccionista. Y, como digo, similar a la que establecía cualquier otro gremio de plateros, etcétera, es decir, de cualquier oficio manual que estaba representados en la ciudad. Por ejemplo, en Madrid, y ahora hablaremos al ser en la corte un gremio menos importante porque estaba más habituado a recibir artistas de fuera que trabajaban en las obras reales. Bueno, esto simplemente para recordar la importancia que tenían también los viajes de formación, pero sobre todo para que viéramos lo importante que era tener dibujos y tener grabados en los talleres de los artistas. Un artista principal tenía que tener muchos dibujos de los que sacar también ideas y también muchos grabados que le permitiera después realizar muchas obras artísticas. aquí uno de los más conocidos y que podemos ver también naturalmente en el Museo del Prado cómo el propio greco se preguía de estos grabados anteriores para formar pinturas. Cuando se le pedía algún tema pues los artistas lo que hacían era recurrir a su colección de dibujos a su colección de grabados y por eso sabemos que también cuando alguno de ellos fallecía los otros iban a intentar comprarlos adquirirlos de su taller. Por lo tanto tener muchos grabados tener muchos dibujos era muy importante para el funcionamiento de los talleres. En los talleres también y esto es importante también para entender las pinturas que hablamos hoy era muy importante hacer copias y sacar copias de distinta calidad copias de pinturas que habían tenido éxito y que por lo tanto se seguían vendiendo y se seguían demandando y por lo tanto los talleres artísticos como digo en los que trabajaban muchas personas también tenían que sacar distintas copias de su propia producción o como digo de otras pinturas o de otros grabados que ellos podían conocer. En este caso os traía por ejemplo uno de los de los más importantes contratos que se van a firmar en la pintura del siglo de oro como es el que va a firmar Vicente Carducho al que hemos visto anteriormente como teórico de la pintura con sus diálogos sobre la pintura de 1633 aquí como pintor también pintor del rey y que uno de los sus grandes contratos va a ser para la cartuja lo que eran como 54 cuadros que ahora en su mayoría se han trasladado a la propia cartuja pero que pertenecen al Museo del Prado y en pocos años en poco más de 6 años tiene que realizar como digo 54 pinturas de un tamaño enorme y por lo tanto lo que tenemos que deducir es el gran número de trabajadores que realizaban este tipo de pintura en su taller es decir Carducho podía realizar todo este tipo de su taller podía llevar a cabo todo este tipo de contratos porque tenía un taller floreciente con muchos pintores que trabajaban para él es decir pintores que seguramente se habrían examinado pintores que eran buenos pintores pero que no habían llegado a conseguir abrir un taller propio y que por lo tanto tenían que seguir trabajando como oficiales en el taller de otro maestro como veíamos en la imagen de la recreación del taller de Van Eyck poco a poco en los ámbitos también sobre todo italianos se va a llegar a otro tipo de formación que también es importante que tengamos en cuenta para los para los artistas de la época como van a ser las academias una de las primeras va a ser la de Baccio Bandinelli que en los años 30 ya del siglo 16 va a crear su propia academia que seguía un poco las pautas de las academias literarias que se habían hecho con ese nombre de academia en el mundo griego donde esas academias literarias se reunían una serie de humanistas etcétera discutir sobre sus propios trabajos etcétera con esa imitación siempre de la literatura etcétera lo que hacían en las academias artísticas era reunirse también a dibujar sobre todo por la noche en este caso no había algún maestro como en el caso de Baccio Bandinelli pero era un poco más libre y lo que se trataba era de dibujar dibujar sobre todo como vemos aquí elementos de la escultura se reunían como digo sobre todo por la noche después de trabajar porque se suponía que eran ya maestros más o menos más o menos jóvenes pero todavía pero ya no niños como veíamos anteriormente es decir que ya lo que iban digamos a perfeccionarse esta idea de las academias poco a poco se va va a ir evolucionando hasta crear incluso academias de formación de los artistas aquí tenemos una imagen digamos ideal de lo que podía ser una academia que nos habla Francesco Alberti a principios del siglo XVII donde poco a poco el mundo de las academias va a ir suplantando al de los talleres artísticos por lo menos en Italia donde se van a formar academias tanto en Florencia en los años 60 en 1563 como en Roma con Federico Sucari hacia los años 90 del siglo XVI y ese modelo de academia lo interesante que tiene es que si en el anterior lo que veíamos es que prácticamente era un tipo de aprendizaje muy práctico aquí van a incluirse cada vez más componentes teóricos componentes científicos y lo vemos en las imágenes del propio que nos indica el propio Francesco Alberti lo que había dicho Alberti León Batista a principio del siglo XV era que la pintura como digo tenía que ser literaria o tenía que remediar la literatura pero sobre todo tenía tres componentes que era el basarse las formas de la antigüedad que era un ejemplo indiscutible después dominar la anatomía humana porque al pintar sobre historia lo que nos importaba era reflejar las acciones humanas y después crear el espacio físico crear la tercera dimensión que se estaba creando en ese momento la invención entre comillas de la perspectiva en la Florencia de la época para situar a los personajes de esas historias en el lugar adecuado en el espacio adecuado y aquí precisamente Francesco Alberti nos indica cómo sería la perfección de una academia seguimos viendo que las obras más importantes siguen siendo pinturas religiosas pintura de historia a menor tamaño los retratos los restos de la antigüedad o sus copias en yeso etcétera son importantes para el artista pero ya precisamente esa lección de anatomía se hace con componentes cada vez más científicos con simplemente esqueletos se hacen estudios ya prácticamente de medicina para descubrir cómo es el cuerpo humano como habían hecho tanto Alberti como Leonardo o Miguel Ángel en Italia y que era tan difícil de hacer en España precisamente Valverde de Amusco uno de nuestros médicos que va a crear un gran tratado de medicina dice que se va a Roma porque en España es muy difícil hacer esos experimentos abrir cuerpos humanos etcétera después Juan de Arfe tratadista y platero del siglo XVI español dice que sí que va a la facultad de medicina de la Universidad de Salamanca que va allí a ver cómo es un teatro anatómico y cómo se diseccionan los cadáveres para aprender cómo funciona el cuerpo humano pero que dice que es algo asqueroso y que no lo iba a volver a hacer pero lo interesante es que lo que se indica es que los pintores tienen que tener ya saberes científicos como ven incluso vemos aquí que todo este estudio de la perspectiva se hace a través de la geometría de la matemática es decir los jóvenes ya no solamente tienen que repetir que tienen que copiar las estampas anteriores sino que tienen que tener conocimientos cada vez más científicos en España como digo con esos estudios anatómicos que eran bastante más complicados sobre todo se hacía mención a la escultura en Sevilla de Torrillano de San Jerónimo porque decían que era una especie de lección viva de anatomía iban a verlo iban a dibujarlo y aquí tenemos bueno les traía estas figuras anatómicas que se utilizaban también en los talleres digamos que en España se intentan hacer ese tipo de academias también se intenta formar alrededor de 1619 una academia en Madrid pero se va a topar con muchas complicaciones sobre todo por los gremios porque estas academias lo que intentan es suplantar como digo al sistema gremial y realizar también además de un aprendizaje práctico un aprendizaje teórico pero luego también una serie de exámenes que tenían que realizar a los artistas y por lo tanto sería sustituir a los gremios los gremios parece ser que por ejemplo en Toledo todavía tenía bastante importancia y al final la corona no se atreve a realizar a dar el paso para formar esa academia academia real o academia por lo menos que estaba situada en Madrid por lo tanto las academias que se van a formar en distintos lugares de España hacemos por ejemplo en Sevilla la que se suele llamar de Murillo porque se crea en 1660 con Murillo algunas de las que se crean en Madrid en Valencia lo que se dedicaban es a dibujar a entre todos sufragar una serie de gastos con una figura masculina siempre de buenos músculos suelen decir las fuentes para que los pintores como digo ya formados ya aunque sean jóvenes ya son maestros o lo van a ser ya no son niños por la noche después de realizar su trabajo se reúnan digamos que hagan práctica mayor para puedan entre todos pagar estos gastos que les ocasiona sobre todo el modelo aquí les trae una imagen también de Michel Svertz un pintor de Bruselas que durante mucho tiempo está en Roma y que tenemos esta imagen esta pintura tan estupenda de como también se formaba una academia para dibujar a la figura al natural además un personaje este pintor muy interesante porque al final de su vida tiene una de esas conversiones barrocas lo deja todo lo vende todo y se va precisamente con los jesuitas de Asia allí promover el catolicismo y le perdemos absolutamente sus noticias bueno algunas de estas imágenes de las que se realizaban en estas academias por los artistas de Conchillos por ejemplo que hay bastantes de como se pintaban desde o se dibujaban la figura humana de los distintos puntos de vista también cartillas de dibujo y esto es especialmente interesante para cuando hablemos de las damas y como se formaban también pequeñas cartillas de dibujo para que se formaran los artistas de una forma también un poco autodidacta en alguna ocasión guardamos algunas de estas de estos dibujos por ejemplo la Biblioteca Nacional etcétera o también algunos dibujos de esta atribución a Francisco Pacheco por ejemplo de esculturas famosas que no siempre tenemos que ver como realizadas también como academias sino seguramente basadas en estampas de libros de antigüedades que a veces nos confunden porque en algunas ocasiones creemos que a lo mejor puede ser una academia como este dibujo de Sebastián Muñoz que puede ser una academia pero luego nos indicamos que puede ser que puede estar tomado del libro de Perrier y representar el famoso galo herido o galaterido de los museos capitolinos para que veamos como los artistas tenían acceso a todo tipo de figuras de la antigüedad etcétera sin que salieran por ejemplo de España o incluso de la corte poco a poco con todos estos todos estos incentivos de academias etcétera vemos como los artistas poco a poco van a ser van a representarse incluso de forma diferente y aquí tenemos por ejemplo un cuadro atribuido Isidoro Arredondo que era un seguidor un discípulo de Francisco Ricci que un pintor real que nos le representa ya no solamente como pintor como pintor religioso está pintando aquí una inmaculada o una virgen como seguidor de Tiziano porque aquí tiene el retrato el autorretrato una copia del autorretrato de Tiziano que tenemos aquí en el Museo del Prado como dominador del dibujo como retratista también del propio Felipe IV sino vemos aquí aunque no se ve demasiado bien pero yo creo que se distingue que son pintores que ya tienen librería que tienen que tienen libros que tienen saberes teóricos como se propugnaba poco a poco en las academias todavía mucho más claros en el retrato que se hace de Antonio Palomino el tratadista del que hablábamos anteriormente donde no solamente tiene librería sino que pinta y que tiene su propio tratado aquí el Museo Pictórico sino que pinta con un libro abierto es decir que realiza la pintura para que veamos esa mimesis entre literatura y pintura que ya no solamente es completa sino que los pintores cada vez hacen mayor alarde de sus saberes teóricos y de sus saberes librescos incluso tenemos algunos pintores como este García Hidalgo que hace a Dios Padre retratando la Inmaculada un tema tan importante en la sociedad del siglo de oro español donde Dios Padre Dios es pintor para que veamos la importancia que tiene la pintura y el propio oficio de pintor que mejor que hacer que la pintura sea un arte liberal un arte erudito etcétera un arte noble que hacer que el propio Dios Padre sea pintor que oficio tan difícil el de pintor si tienes que representar las imágenes que van a educar religiosamente a tus conciudadanos como digo la 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 pintura religiosa era y lo vemos en el cuadro uno de los componentes más importantes de reivindicación de la pintura de la pintura para hacerla noble y el oficio sobre todo de los pintores era satisfacer esa demanda de espacios sacros que se tenían que llenar de pinturas y en este caso los retablos de la Basílica del Escorial tanto el retablo mayor como los retablos laterales de las distintas capillas se estaban llenando de santos para reivindicar precisamente ese sentido ejemplar de los distintos santos el edificio del Escorial era seguramente la plasmación propia de la contrarreforma hecha edificio y en imágenes y por lo tanto estaba reivindicando todo este tipo de religiosidad católica y estaba indicando qué tipo de santos se tenían que pintar y como hacían los teóricos de la época cuando indicaban por qué se rechazaba un cuadro tan importante como este del greco el Martín de San Mauricio porque y se prefería los de Navarrete el mudo porque nos decían las fuentes queremos que se representen santos que no quiten las ganas de rezar donde veamos el martirio en primer plano bien expresado para que nos sirva de ejemplo al fiel y no aquí el greco que lo ha representado en un segundo plano y realmente es demasiado intelectual para lo que se demandaba en ese momento y vemos como los pintores en este caso Vicente Carducho van a aprender la lección y van a representar el martirio el sentido ejemplar de todos estos de todos estos santos incluso en estas series que les decía anteriormente para el paular el ejemplo de todos estos mártires cartujos que han dado su vida por la fe es decir las diferentes órdenes pedían pinturas y pedían pinturas para ellos mismos posicionarse como una orden importantísima que había tenido muchos santos en su propia orden todos conocemos todos este tipo de pinturas que vemos a los santos precisamente en su momento de martirio como digo la demanda de pintura religiosa era excepcional cada orden cada iglesia que tenía las distintas órdenes sus propios monasterios monasterios en la corte que tenían que poblar de pinturas que tenían que representar a los santos de cada una de las órdenes y por lo tanto era el mayor incentivo para los artistas otra de las de las iconografías más populares en la en la iconografía de la época del siglo de oro eran estos santos de las distintas órdenes que se identificaban como santos visionarios que podían ver precisamente la divinidad como digo a Cristo y la Virgen que eran los principales sujetos de estas visiones místicas y vemos a todo tipo de santos de las distintas órdenes por ejemplo de Carducho este de la iglesia que venimos de ver como son santos todos ellos visionarios que ven a la divinidad en este caso por ejemplo los benitos de San Millán de la Cogolla en el caso de Santo Domingo es decir cada uno de ellos querían representar a cada uno de sus santos que habían conseguido trascender y ver a la divinidad incluso en el caso de Santa Teresa como bien conocemos además en el caso de Santa Teresa como nos dejaba el testimonio escrito de cómo realizaba sus visiones es interesante que diga yo veía por ejemplo a Cristo tal y como le pintan para que veamos la influencia que tenía las imágenes que veían las personas que vivían durante por ejemplo el siglo XVII para luego realizar esas visiones por eso podemos comprender precisamente qué es lo que está pintando Corbusier en esta pintura está pintando a un santo Carmelita San Simón un santo inglés del siglo XII con el escapulario que le está trayendo la Virgen por lo tanto es un personaje significativo para sus conciudadanos singular que merece un recuerdo y especialmente querido naturalmente por los miembros de su orden como digo de los Carmelitas para recordar que ellos tienen un personaje tan importante que ha visto a la Virgen y que le ha dado el símbolo mariano del escapulario que te está predisponiendo para que después llegues al cielo con él al realizar una serie de rezos etcétera en este caso además la importancia que tiene además la pintura de Corbusier en este caso es que primero que es la única pintura que como digo conocemos que es un pintor aunque nacido en Madrid ya por su apellido vemos que es un pintor de origen flamenco borgoñón su padre también había sido pintor que es de la guardia flamenca que eso es importante porque los miembros de la guardia flamenca solían ser más o menos unos 100 personas que ocupaban esa guardia tenían que tener un origen borgoñón o flamenco y lo interesante es que se iban sustituyendo les pagaban unos gajes pero no demasiado elevados pero se iban sustituyendo y por lo tanto lo que tenían que hacer es que tenían que buscarse digamos otra ocupación para poder vivir en muchos casos lo que hacían muchos de ellos era pintar había muchos pintores se ha calculado incluso que hacia el 16% de los miembros que conocemos por ejemplo del siglo XVII que pertenecían a esta guardia practicaban la pintura en el caso de Corbusier lo que teníamos hasta ahora eran simplemente documentos que le situaban en distintos haciendo distintos inventarios de pinturas de distintos personajes en Madrid tenemos como digo distintas documentaciones sabemos que viaja a Barcelona por ejemplo un par de ocasiones dice por asuntos propios pero no conocíamos todavía ninguna pintura hasta este reciente descubrimiento lo interesante es que además Corbusier en esta pintura lo que está pintando es un altar que existía en la iglesia del Carmen del que todavía se conservan algunas figuras pero que fue durante la guerra civil mutilado destruidas algunas figuras como ven sobre todo de la parte inferior y que ahora tiene un altar diferente más o menos neoclásico que se ha reconstruido con algunas de las figuras que se han conservado de la anterior conocemos la versión anterior sobre todo por grabados grabados por ejemplo de mitad del siglo XVIII e incluso de comienzos del siglo XIX porque era un altar especialmente importante esto es importante para comprender cómo funcionaba también este mundo de las estampas de los altares de algunas vírgenes y algunos santos especialmente seguidos por los feligreses y que por lo tanto como eran especialmente devotos a un determinado altar o una determinada virgen o un determinado santo se hacían estampas para que uno se la pudiera llevar también a casa también con un sentido poco apotopaico de que te ayudaran enfermedades etcétera a partir de ahí se hacían también copias no solamente en grabados sino también en pinturas teníamos incluso un tema que ahora nos puede parecer un poco exótico el de San Simón Stock pero que hay bastantes antecedentes incluso les traía aquí el propio que se conserva en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid de la Virgen del Carmen imponiendo el escapulario también a San Simón Stock en una versión de un monasterio de Valladolid que después después de la claustración se llevó al museo como digo lo interesante de Corbusier es que realiza una copia del propio altar del propio altar de escultura para alguien que precisamente quería una copia de una obra de escultura representando como digo sobre todo con la visión del santo del santo del Carmen lo interesante también de la pintura es que nos refleja cómo estaría conservado el propio marco antiguo y cómo estaría en la propia figuración de escultura incluso les traía la imagen de la firma que tenemos en la parte posterior del cuadro que no había sido reentelado etcétera y que conserva incluso un marco seguramente original de época es precisamente lo interesante otro tipo de santos que se representaban en la época eran ya de menor tamaño que es en muchas ocasiones lo que animaban seguramente es a reflexionar sobre el martirio o sobre las renuncias que hacían tanto los santos como en este caso Cristo barrón de Dolores que servía para la meditación de los fieles aquí les traía algunos por ejemplo los santos eremitas que se van a poner muy de moda también a mediados del siglo XVII distintos santos en los que el fiel se podía sentir más invocado al rezo a la meditación etcétera por la propia actividad de los propios santos en este caso es lo que tenemos en relación con el otro cuadro con el cuadro de Mariana de la Cueva y Barradas que es la otra pintura principal de esta charla y que lo que vemos es que en este caso lo que hace la pintora es recoger ese tipo de temas que habían tenido una especial fama y hacer una versión una copia de una de las pinturas por ejemplo del greco aquí les traía el ejemplo de la versión que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao pero fue una de las pinturas de más éxito del greco y que por lo tanto tuvo conocemos muchas versiones más o menos parecidas que está haciendo en este caso de nuevo la pintora reflejar a un santo en meditación mirando de nuevo a un Cristo es decir mirando a una imagen reflexionando seguramente sobre la muerte etcétera se decía que precisamente San Francisco se va al monte durante un tiempo en los últimos años de su vida sobre una calavera es decir haciendo un acto de construcción que podía hacer el fiel también contemplando esa propia pintura es decir un santo que mira una imagen para que el fiel haga algo parecido lo interesante de esta pintora es que hasta ahora no conocíamos tampoco hasta hace poco obras suyas eso lo conocíamos precisamente por las biografías de Palomino de las que hemos hablado anteriormente nos indicaba el ejemplo en este caso en el primer tomo de 1715 nos ponía el ejemplo de algunas señoras importantes de primera clase nos decía porque él lo que intenta como digo reivindicar la nobleza de la pintura y lo que nos quiere poner son distintos ejemplos de pintores nobles y en este caso también lo que hace es poner ejemplos femeninos y nos habla precisamente de esta doña Mariana de la cueva y Benavides que es una familia ilustre y que está casada con el caballero de hábito de Calatrava les quería precisamente hablar también y ya para terminar no se preocupen de la importancia que tienen estos estudios sobre las mujeres y las artes y les hablaba precisamente de un libro que acaba de salir de Beatriz Blasco Esquibios a la que han escuchado en muchas ocasiones aquí en este mismo estrado de Jonathan Jair López Muñoz y Sergio Ramírez que han recogido precisamente muchos de los estudios recientes más recientes de los últimos años que se han realizado sobre las mujeres y las artes y que es especialmente interesante por este tema que también hemos visto aquí en el museo con la exposición reciente que se ha realizado en este propio museo y este interés que tenemos por comprender y entender cada vez más a las artistas y a las mujeres que estaban relacionadas con las artes aquí les traía precisamente una imagen de una pintura del mundo holandés y ella en Sting de la lección de dibujo que me parece interesante para que veamos cómo no solamente las personas se formaban en los talleres sino que también a veces hacían aunque es del mundo holandés donde las mujeres y la pintura también tenían una relación un poco más singular y ya lo ven en los cuadros de Vermeer etcétera donde vemos cómo también personajes nobles incluso femeninos podían acudir a lecciones de dibujo aunque aquí no tenemos ese tipo de imágenes rápidamente lo interesante para comprender precisamente el mundo femenino y su relación con las artes y el mundo de la pintura para comprender también el caso que estamos viendo hoy es comprender cómo las mujeres estaban muy limitadas también socialmente su educación en muchos casos se veía entorpecida por los moralistas de la época y aquí les traía un par de un par de moralistas que habían tratado el tema como por ejemplo Juan de la Cerda hablaba decía que aunque es bien que aprenda a leer la mujer para que rece y lea buenos y devotos libros más el escribir ni es necesario ni lo querría ver en mujeres sino porque de ello no porque de ello sea malo sino porque tienen la ocasión en las manos de escribir billetes y responder a los que hombres livianos les envían para que vean que la educación femenina es especialmente difícil y en muchos casos se les decía que si querían recibir una ilustración debía ser con un maestro viejo y a poder ser religioso y como mucho que como digo que pudieran leer pero incluso que no pudieran escribir de eso se quejaba en muchos casos la novelista la escritora María de Zayas que decía si en nuestra crianza como nos ponen el cambré o el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor nos dieran libros y preceptores fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres precisamente uno de los tipos de mujeres que más temían los moralistas era el de las viudas que eran las únicas mujeres realmente libres de la época porque no estaban sujetas a un varón en muchos casos en muchos casos lo que se pretendía es que se volvieran a casar para volver a estar sujetas a un varón tenemos muchos ejemplos de ello no solamente en España sino en toda Europa hay bastantes estudios y precisamente de muchas mujeres que no se querían volver a casar porque era el único momento en el que no podían estar sujetas ni como cuando eran doncellas a sus padres o hermanos ni al marido cuando estaban casadas y precisamente al ser en este caso esas mujeres libres eran precisamente una preocupación de los moralistas porque no se les se les escapaban un poco de las manos tenemos incluso casos como los de el teatro como por ejemplo la viuda de Valencia de Lope donde nos indica de manera divertida como era una viuda que todos quieren que se case de nuevo para someterla y como ella precisamente es tan libre que puede elegir a sus amantes etcétera era parte del teatro de Lope de mostrar un poco el otro lado de que sus personajes se salieran un poco de las convenciones y luego llegar a un final feliz en el que entrara y al final esta viuda a pesar de tener amantes etcétera se termina enamorando y por lo tanto casándose y entrando de nuevo en la sociedad y eso hacía que la Inquisición no le negara el permiso para representar ese tipo de obras entre las ocupaciones de las viudas y aquí lo traía para que lo viéramos era precisamente también el de la pintura no como una labor porque ya veíamos que a las mujeres se les intentaba evitar la ilustración o la lectura etcétera sino que a las viudas lo que se querían es que se entretuvieran con labores de manos y entre esas labores de manos en ocasiones se les fomentaba que realizaran la pintura cuando precisamente la pintura no tiene una condición elevada en esta época normalmente se suelen dividir a las pintoras o artistas que ejercen su arte en tres tipos traía el ejemplo de Ignacia Roldán la Roldana que es digamos el artista más conocida hija también de un escultor y que además es interesante que se case con otro escultor y que su padre prácticamente esté en contra de ese casamiento cuando se va a casar a los 19 años quizá porque no quería dejarla escapar de su propio taller y que siguiera trabajando en el taller paternofilial la otra tipo de artistas de la época solían ser las monjas que tenían una cierta libertad muchas de ellas también se metían en el convento precisamente para tener una como digo una cierta libertad aunque fuera en contrapartida de escapar del mundo es así que se les permitía un poco porque estaban fuera del mundo y les traía el ejemplo de Sor Estefanía de la Encarnación que cada vez es un personaje más interesante que conocemos más precisamente porque es una monja que no solamente es pintora sino es escritora y escribe su propia autobiografía eso se puso muy de moda entre las monjas del siglo XVII a raíz de la santificación de Santa Teresa entonces ¿qué ocurrió? que todas las órdenes lo que querían es que sus propias monjas que casi siempre tenían experiencias místicas relataran su propia vida para ver si conseguían así conseguir otra santa que era realmente el éxito de las distintas cofrancías y como digo de las distintas órdenes esta Sor Estefanía de la Encarnación realmente tiene una autobiografía muy interesante donde nos habla precisamente de cómo se forma como pintora a través de un tío suyo cómo consigue entrar en palacio siendo profesora de algunas damas nobles y cómo algunas de las damas nobles le piden que le dejen entrar en palacio para que haga copia de algunas pinturas famosas y de algunos cristos famosos etcétera con lo cual para que vean cómo esa pintura de copia etcétera era muy habitual en la época aquí les traía la imagen para que recordáramos la vida de Santa Teresa porque la propia Sor Estefanía de la Encarnación tiene visiones místicas ve a la propia Santa Teresa y le dice Santa Teresa le aconseja que escriba su propia vida lo que tenemos que pensar es que ellos escriben su propia vida normalmente les obligaban en la orden a escribir su propia vida pero siempre era con su confesor que tenía que leer antes su propio escrito antes de hacerlo público eran unas digamos autobiografías exigidas y controladas habíamos visto ya esta imagen simplemente en paralelo de la propia doña Mariana de la Cueva el ejemplo que más conocemos de este otro tipo de pintura que es al que venía a terminar la charla de hoy es precisamente el de las damas nobles el de las damas nobles que seguramente como entretenimiento se dedicaban a la pintura para que veamos el estatus que también había conseguido la pintura en la época y precisamente muchas de ellas eran viudas en el caso por ejemplo de Duquesa de Béjar sabemos que cuando tiene su viuda edad que es muy joven a los 29 años es seguramente cuando comienza a pintar precisamente con un maestro viejo con un benedictino que la enseña o que por lo menos la ayuda a pintar y a la que dedica todo un tratado artístico aquí tenemos un dibujo que es lo único hay alguna pintura atribuida pero es difícil de discriminar si realmente es suya la Duquesa doña Teresa Sarmiento que realiza este ejercicio de perspectiva seguramente al cuidado como digo de este pintor de Efra y Juan Enrici que como digo le regala el tratado y que ella conserva toda la vida y donde precisamente ella que no puede ir a un taller a una academia etcétera es a través de los dibujos de Efra y Juan Enrici donde se forma académicamente digamos que realiza una serie de dibujos anatómicos para ella como una academia personal única para que ella se forme este debe ser un poco el el desarrollo que realizaría seguramente Mariana de la Cueva Radas que sabemos que nace en Guadix como digo de una familia también noble se va a casar a los 16 años y por lo menos muere viuda no sabemos todavía seguramente lo sabremos dentro de poco porque hay varias investigadoras trabajando en los archivos etcétera que están realizando unas innovaciones archivísticas muy interesantes posiblemente también sea el caso de esta manera de la cueva que por lo menos en Subiu de edad realiza o se esplaya como pintora como vemos como pintora copiando en algunos casos pinturas de El Greco que firma aquí por eso conocemos la firma de su obra y que como digo solo conocíamos hasta ahora la pintura perdón la referencia literaria de Antonio Palomino y esta otra obra que recientemente también se le atribuye a esta artista tenemos que dar las gracias a Luis Rodríguez a Luis Rodríguez y Lola Santos por habernosla por habernosla enviada seguramente una pintura también de esta misma artista que como digo todavía tiene mucho que descubrir y que seguramente sería una copia en este caso de un original o de otra copia de Giuseppe de Giuseppe Rivera por lo menos para la composición y que realmente es una obra ya de mayor aliento por lo menos por el número por el número de figuras aunque algunas no estén del todo ortodoxas pero por lo menos la figura de Cristo anatómicamente etcétera tiene un trabajo bastante bien conseguido bueno como digo y para terminar este tipo de pinturas nos resaltan otro tipo de artistas pero que son realmente muy representativos para conocer quienes pintan que pintan y que se realiza en la época de la pintura de nuestro siglo de oro y que son especialmente significativos y por lo tanto creo que la llegada de este par de cuadros a la colección del Museo del Prado es una noticia realmente estupenda para todos nosotros muchas gracias aplausos